Cientos de pequeños mineros buscan que el Estado les ayude con sus licencias. Senadores consideran que este reclamo es justo. Obtener un título minero y tramitar licencias ambientales se ha convertido en un dolor de cabeza para pequeños y medianos mineros en el país. Hay una solicitud de 24 años, hay muchas de 13, 14 años, de 3 y 4 años son la gran mayoría. ¿Por qué? Cuando en un plan de descongestión que se realizó otorgaron licencias o mejor tramitaron licencias, 28 licencias en un mes. Para el senador Jorge Robledo este es un tema que requiere urgencia ya que la minería se ha convertido en una actividad de rebusque y sustento para muchas familias. Gente que de pronto es cafetera pero en otro momento del año hace actividad minera. Entonces eso genera un fenómeno que es de la informalidad, o sea, personas a las que les falta algún tipo de documento, algún permiso, pero eso no los vuelve criminales. El Ministerio de Minas asegura que de la mano de la Agencia Nacional Minera están trabajando en una serie de mecanismos para incluir a los pequeños mineros a la formalidad. Aquí el gran problema es que la mayoría de las áreas en donde hoy están trabajando los pequeños mineros que no han sido tituladas, no han sido tituladas fundamentalmente porque existen unas restricciones de orden ambiental en primera medida y en segunda medida porque muchas de esas áreas también están tituladas ya a terceros. Que haya un plan de descongestión de todas las solicitudes para atender las solicitudes que hay represadas en la Agencia Nacional Minera. Actualmente hay cerca de 80.103 solicitudes de contrato de minería esperando respuesta.